¿Sabías que un análisis de ADN podría incriminar a un inocente en un delito? En las investigaciones forenses los análisis de ADN son inerudibles. Unas veces se hacen a partir de fluidos corporales como la sangre, la orina, pero generalmente hay otras veces que utilizamos las células epiteliales obtenidas de ropas, colillas, peines... Este segundo tipo de análisis es lo que se denomina como DNA touch o ADN de contacto. La presencia de células epiteliales humanas en el lugar de un crimen o en un objeto específico podría resultar una evidencia no tan fiable. ¿Podría ese perfil de ADN haber llegado allí por otros medios? Pues sí, un experimento de la Universidad de Indianápolis lo ha confirmado. Pidieron a varios pares de voluntarios que realizaran el acto simplemente de tocarse la mano durante dos minutos. Posteriormente, una parte de ellos tocaron un objeto, en este caso fue un cuchillo. Y, posteriormente, se comprobó que el 85% de los casos, la persona que no había tocado el cuchillo, pero sí había tocado la mano de la otra persona, sí que había dejado su perfil de ADN en cantidad suficiente como para ser identificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!